Nosotros ni rateros ni corruptos, trabajadores sí, y aquí estamos a sus órdenes, ahorita el PT no recibe ni un 5. Y miren, aquí estamos trabajando, no necesitamos de ese subsidio para poder sobrevivir. Cuando uno tiene ganas, cuando uno puede, Sonorense, estudia tus órdenes, háblame y te acompaño. Pero si quieres hacer algo, si quieres que yo lo haga solo, yo lo hago pero para mí. Lo puedo hacer contigo para ti, súmate. Gracias por ver el video.